Llegó a caer en lo más profundo de la miseria humana, nadie lo quería y ni siquiera su propia familia, hasta que lo vio en la música, la ventana de su salvación. Hoy Emanuel Noe y su banda ¿Qué personajes? han puesto la cumbia argentina ante los ojos del mundo, pero llegar aquí no fue nada fácil y hoy en Línea de Tiempo te contaremos su historia de dolor detrás de toda esa multitud de aplausos y luces. Yo tuve la desgracia de estar en los homicidios, en los cuales fui partícipe de situaciones que se vivieron muy frescas y reales. ¿Qué personajes cuenta hoy con millones de vistas en YouTube y reproducciones en Spotify? El confinamiento por la pandemia ayudó a este grupo a posicionarse en el gusto musical que ya venía desde el año 2018, llamando la atención con su tema ¿Cómo estás? Tienen una legión de seguidores en todas sus plataformas, es un fenómeno que ha sabido conectar con la juventud, volviéndose uno de los referentes más destacados de la escena cumbiera actual. Hoy no solo el trap y el reggaetón vienen marcando la pauta, también lo hace que personajes con ese estilo muy propio que empezó en las casas donde trabajaba como albañil. Sí, antes de que Manuel Neuer sea el vocalista de que personajes, trabajaba como albañil, con fibra de vidrio y otros oficios junto a su hermano. La música le apasionaba, pero no la consideraba una manera de vivir, solo como una salida a sus tormentosos problemas personales. Tengo el oficio de fibra de vidrio, porque fabricaba piscinas, incluso las instalábamos, hacíamos los poses. De hecho, esos primeros videos de la agrupación toman como fondo las casas donde trabajaba como albañil, con pocos instrumentos, pero con la esencia de querer llegar muy lejos. Si bien su música se caracteriza por combinar ritmos festivos y melodías pegajosas, es la voz del vocalista que ha dejado perplejo a más de un coach vocal. Sobre todo porque se atrevió a cantar Bohemian Rhapsody en español y en el tono original que fue hecho por la leyenda Freddie Mercury. Lo veo ubicado allí, en ese estilo musical, creo que le quedaría genial. Él aprende que sea un cantante de cumbia, seguramente también es rockero. Vale decir que es una canción muy difícil de interpretar, así que lo está haciendo muy bien, muy afinado. Está cantando excelente, ¿qué más puedo decirte? Mamá, súper bien proyectado. Sin embargo, elegir cantar Bohemian Rhapsody no fue una cuestión de casualidad. Detrás de ello, había un trasfondo que involucraba a su madre. Cuando vos estás en un asado, tu mamá te ve tan mal y te quiere cocinar para que por lo menos coma en su lastimoso ser, viendo cómo su hijo se autoflagela. Si hay una mujer que ha vivido en carne propia los altibajos de Manuel Neuer, esa es su madre. Desde que él inició en el mundo oscuro de las sustancias, ha sido ella quien luchó para sacarlo de ahí. Entonces hice un ambulatorio que fue una pedoreada, pero bueno, son los primeros recursos que una madre agarra y hace frente a su hijo más chico. Lamentablemente, ese primer intento no fue suficiente. Emanuel y su familia vivían en una de las zonas más convulsionadas, donde lo que sobraban eran los vicios. No tenía una figura paterna en quien apoyarse como su guía, por eso hoy es padre de mellizas. Entiende la gran responsabilidad que eso implica. Emanuel es hoy un testimonio de esperanza para la juventud. Sin embargo, antes de triunfar estaba muy pero muy lejos de serlo. Desde los 13 años empezó su consumo y a la par las bebidas. Era un chico descontrolado que veía en sus alucinaciones la paz que necesitaba para escapar de sus problemas. En la elección más errónea puede optar por creer porque le dan una satisfacción momentánea. Vas a robar, vas a matar, vas a hacer lo que se te cruce, lo que las pelotas te den o calan. Y precisamente por esto último es que tuvo problemas. Dejó de tener esa voluntad para diferenciar lo bueno de lo malo y solo relacionaba a lo que pedían las sustancias. Yo tuve la desgracia de estar en dos homicidios, en los cuales fui partícipe de situaciones que se vivieron muy frescas y reales. Por muchos años caminó al filo de la vida. Tuvo tres momentos durísimos en los que ya no contaba. Vivía entre la esquizofrenia y paranoia tras ese consumo excesivo. No tenía voluntad para tomar decisiones. La dependencia a las sustancias lo llevó a la depresión sin salida y a ver personas como su madre que sufrían las consecuencias. Y esto lo hizo pensar en irse para siempre de este mundo. Estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como un karma de la tormenta que era como una mugre que es loco, no me la podía sacar y ya no quería saber nada. Su familia terminó apartándolo de sus vidas y a las pocas buenas amistades que le quedó fueron los que estaban ligados a la música. Con quien al final armaron lo que hoy conocemos como qué personajes. Desde el 2016 este proyecto se constituyó como una alternativa musical de fiesta y diversión. Como Estás fue su primer hit posicionándolos en las plataformas digitales. Como el que hizo con Onda Sabanera llamado Pobre Corazón que ya pasa las más de 200 millones de reproducciones. Pero fue en el año 2020 que Emanuel le puso punto final a su agónica situación y decidió hacer cambios totales no solo para él sino también para sus hijas, su madre, sus compañeros de la banda y su público. Pero lamentablemente yo tengo un problema de adicciones, hace muchos años ya decido irme a un lugar para estar unos meses en recuperación, así que seguramente las redes. Mira cómo está vos, eso son las consecuencias de estar aquí. Bueno, está bien, entonces arrancá y no vuelvas. En sus conciertos era común que estuviese acompañado de cerveza, sin embargo desde septiembre del año 2020 hasta el día de hoy, Emanuel no acepta ni una gota y esta negativa le ha valido a veces tener enfrentamientos en vivo con otros cantantes como Elegante. Ah, pero no solamente se ha ganado el respeto del público por mantener su postura, sino que también lo ha hecho su humildad y sencillez, sobre todo cuando en un concierto una persona de la zona VIP decidió lanzarle billetes al sector general en señal de superioridad. La situación hizo que él mismo, Emanuel, parara el concierto y dijera esto. Lejos de hacer un mea culpa, en el sector de la zona VIP comenzaron a silbar y gritar contra el líder de que personajes, lo que embronó aún más al cantante y les dio una lección que seguramente nunca olvidarán. El venir desde abajo le ha permitido sentir en carne propia lo que es ganarse el pan a punta de sudor y lágrimas. Emanuel llena conciertos y de vez en cuando se saltan las normas para asaltar las calles con su voz. Bueno, ¿qué personajes? Es un furor en Latinoamérica y ha llegado a países como Perú, específicamente al Cusco, para dar un concierto inolvidable. Desafortunadamente a la organización se le pasaron muchos controles y terminaron cancelando el evento. Emanuel sabía que el público estaba esperando su llegada y no se quedó con las ganas y les cantó desde su balcón de su hotel. Es así como Emanuel Neuer está siendo recordado por esa simpatía con el público que sigue apoyando sus sueños. En plena pandemia, ¿qué personajes decidió alegrar la vida de los demás compartiendo su arte por streaming? Fue justamente en ese público que seguía la transmisión que se encontraba la leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien no dudó en aceptar la invitación para aparecer en su show virtual. Maravilloso, maravilloso. Bueno hermano, mejor así entonces. Esa era la idea. Por la presencia de un grande y por que dice esta así. Mirá, escuchá, para vos. Si bien el estilo de que personaje se está rayando en la esfera artística, al parecer para los premios Gardel no son suficientes. Fueron nominados en una categoría, pero les dijeron que su género no es tan importante como para ser televisado. Y Emanuel en un directo le respondió fuerte y claro con estas palabras. Como les dije, los dueños del cumple hacen que su circuito funcione bien, porque si no se le acaba el mercado, así que nada, disfruten. Con la bandurria, ya, metas en el premio en la puerta del orto, Gardel. Está claro entonces que Emanuel Neuer es símbolo de lucha, sacrificio y constancia. Lleva tatuado su cuerpo para no olvidar lo que la vida le está enseñando. Es como su propio mantra para encaminarse y no deobligarse a esa oscuridad que hasta la fecha no lo deja dormir. Es el hombre que a pesar de tener llenos los bolsillos, aún sigue teniéndole miedo a la oscuridad, pero no se rinde. Sabe superar todos los obstáculos que le aparezcan encima, porque tiene eso de lo que muchos se cogen, la música. Sí, ella fue su salvación y la única que le demuestra que con un nuevo hitazo, hay un nuevo amanecer. Espero que te haya gustado esta nota, al igual que amigos. Si te gustó no te olvides darle un manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.